Danza Kuduro Pro, 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 pro Luché el sol Arroyo Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Quien me dedo a la hoja de mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol Que se mete por tu pena Y no me deja de la mañana Quien me deja de calvar al dentro de la cabra Y eso es lo que quema por el trineto Te contenerá Una mano arriba, cintura sola Y eso es lo que no me deja de calvar al dentro de la cabra Y eso es lo que se mete por tu pena Y eso es lo que no me deja de calvar al dentro de la cabra Y eso es lo que no me deja de calvar al dentro de la cabra Y eso es lo que no me deja de calvar al dentro de la cabra Y eso es lo que no me deja de calvar al dentro de la cabra Y eso es lo que no me deja de calvar al dentro de la cabra se evaporan, en los ojos de pulsar, no en calza, dais un culpuro alzame al culo, por ejemplo, ya me la doy, va a ficar bravo, en feche tu alzame al culo, por ejemplo, ya me la doy, va a ficar bravo ya me la doy, va a ficaran mamero es que siempre ya me la doy, va a llevarme a bella sí, ya me la doy, va a игрar me en elendo Gracias.